Radio Teletaxi 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 al escenario, pero no a bailar, a cantar él, me han contado por ahí que te animó también a cantar ¿es así? ¿es eso cierto? Sí, porque yo le mandé mi primera grabación, como dice como bien has dicho ahora que estás aquí mi marido me llevó a un estudio a grabarlo simplemente para que fuera una maqueta para mí pero yo al escucharme en esos altavoces dije madre mía, esa soy yo y yo se la envié a Paco Jara porque como tú bien dices, yo bailaba con él y con mi hermana, éramos un dúo y siempre íbamos con él, la verdad que es una grandísima persona nos quiere un montón somos un niña y bueno, le mandé el tema para que lo escuchara y dice, anda, pero yo no sabía esto de ti déjame que se lo envíe yo a Alfred de Mediterráneo, digo sí hombre, no, 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 y dice tú déjame a mí que yo se lo he mandado a ver qué opina y bueno, mira, aquí estamos aquí está Alfred, que para quien no lo sepa es el responsable de la compañía de discos a la que tú perteneces, Mediterráneo Latín Music y tengo un mensaje para ti, escucha Buenas tardes, Jaime este mensaje va para mi hija de Rocío cómo no, cómo no decirle que me alegro muchísimo me alegro de que, bueno, de que esté ahí de que esté ahí, porque realmente lo merece, ¿no? y con ese pedazo de tema que acaba de sacar que yo estoy seguro que va a ser un éxito pues nada Rocío muchos besitos de tu padrino artístico y nada, que estoy muy orgulloso de haber contribuido con un pequeñito granito de arena humildemente, ¿no? para que tú, pues todo lo bueno que te pueda pasar yo me alegro un montón nada, que sepas que te que te quiero mucho al igual que a tu hermana y a y a la Rocío y nada, un fuerte abrazo para Alfred, estás en buenas manos Rocío, estás en buenas manos y nada y para adelante venga Jaime un fuerte abrazo para todos los oyentes de Radio Gracias, gracias Paco Bueno, te dio te dio un buen empujón y eso dice mucho de una persona y de un artista ayudar a otro Pues sí Qué bien Pues sí, porque Dile algo, dile algo Paco Hombre, pues que lo quiero un montón que estoy súper agradecida porque la verdad que yo desconocía la discográfica y eso ha sido un comienzo y bueno, y aquí estamos estoy súper agradecida con él es muy generoso muy cariñoso Muy buena gente Siempre que puede cuenta conmigo para actuaciones y para que me conozca más la gente y escuché mi música y bueno qué te puedo decir Bueno, luego recuperamos el primer el otro sencillo pero quiero que me cuentes cómo surge esta canción de Charnega Flamenca y al título ya dices aquí pasa algo Cuéntanos cómo llegó Rocío Ramírez esta canción a ti Pues mira me llegó el instrumental y me volví loca Solamente con el instrumental ¿Aún había letra? No Y yo nada más escucharla ya fui haciéndome mi mundo entrando en ella y dije vamos, vamos Rocío ella empezó ahí a maquinar las letras y me la quería dedicar a mí a mis raíces Yo soy catalana pero padres andaluces por eso Charnega Flamenca Bueno, como muchos yo también Claro, sí, sí, sí Entonces mucha gente pregunta Charnega Flamenca ¿Por qué? Pues Charnega porque evidentemente andaluces y catalanes se les dice Charnegos Claro Muy orgulloso de serlo Exacto y Flamenca porque yo soy flamenca desde que tengo uso de razón y me la he dedicado a mí mis raíces y como te digo fui escuchando la canción me fue gustando fui sacando el estribillo que fue lo primero que me vine corriendo lo grabé y ahí fui ya anidando digo vamos por aquí ya que hablo de mis raíces flamenco voy a describirme un poco un poco mi tierra por eso digo tierra gitana de la que vengo Andalucía y así fue y cuanto más la escuchaba más me gustaba y más ya tenía ganas de que la escucharan y cuando acabaste la letra ¿cuánto tardaste en escribir la canción? Tres días Tres días Bueno, es poco es poco para lo que es una letra es poco ¿A quién fue la primera persona Rocío Ramírez que tú le enseñaste o le cantaste la canción por primera vez y quiero que me digas ¿qué es lo que te dijo? Hombre, a mi familia ¿Tu familia? Bueno, evidentemente se la envié ¿A tu marido? A Alfred de la discográfica Sí, claro Cuéntame, ahora que no nos oye Alfred ¿qué dijo Alfred de la compañía de Mediterráneo? Le gustó mucho porque era así como como la melodía muy movidita y encima pegadiza pues le gustó mucho y luego seguidamente a mi familia se la canté con la base y yo cantándola en directo en casa ¿A tu madre que hoy nos acompaña? Sí, mi madre que está aquí a mi hermana a mi cuñado a mi sobrino se la envié a mi marido y ellos escuchándome estaban ya pues dando palmas así que somos flamencos en la familia Por cierto no ha venido tu marido esperaba que viniera tu marido Es que mi marido no está aquí en España está en República Dominicana ¿Qué me dices? Sí ¿Qué hace tu marido en República? Bueno, bueno, bueno tú sabes que Radio Teletaxi bueno, hay muchas radios pero Radio Teletaxi es muy especial escucha este mensaje Hola amor mío ¿Cómo estás? Espero que estés bien ¿Sabes que desde el primer momento que tuve la oportunidad de escucharte cantar sabía lo talentosa que era? Tú muy bien sabes que yo conozco de la música por eso te motivé a que grabaras tu primer tema porque sabías que eras muy talentosa y nada quiero agradecer en particular a Mediterráneo Music Latino por abrirte las puertas para que así tu música y tu talento puedan llegar Perdón, perdón he cortado el audio lo seguimos escuchando que Rocío se nos ha emocionado bueno continuaba el audio es que he cambiado el audio escuchando a tu marido y he puesto la otra canción te has emocionado ha sido Alfred de la compañía que nos ha enviado este audio de tu marido que está en República Dominicana ¡Qué fuerte! Bueno es muy importante tener el apoyo de tu marido que es que he cambiado rápidamente luego te pasa Alfred el audio lo puedes escuchar en este vídeo de esta otra canción aparece tu marido que haces muy buena pareja aparecen los dos en el vídeo Sí porque es una canción que le compuse a él igual que el primer single y bueno quería que formara parte de ese videoclip porque qué mejor que un tema que habla de amor pues con la persona que yo yo tanto amo Bueno has visto que aquí nos gusta que os vayáis con buena sensación Y yo no quería llorar Bueno pero eso es bonito tu marido rápidamente cuando Alfred de Mediterráneo le pidió el audio él dijo que sí está apoyándote y una curiosidad ¿qué hace allí en República Dominicana? Bueno es que él es de allí yo lo conocí viviendo allí Sí y bueno nos conocimos nos enamoramos nos casamos y bueno está el trámite para que venga para acá Sí lo que pasa es que estas cosas van muy despacio porque tienen que hacerse las cosas bien pero bueno yo confío en que este año ya está aquí con nosotros y espero que si vuelvo a la radio pues venir con él para que le conozcan tenemos ganas de conocerle porque él me dio porque él me dio el empujón que faltaba y como lo había dicho Sí lo hemos dicho Paco Jara te dio ese empujoncito tu familia también tu marido eso es muy importante porque imagínate que quieres cantar dedicarte a la música y tienes a tu alrededor gente que te dice que no que te dediques a otra cosa porque sabes cómo está la música y a lo mejor prefieren pues que te dediques a otra cosa que a la música bueno muy bonito que tu marido también te apoye desde tan lejos y que pronto pronto pueda estar aquí contigo y nos lo traes y así nos conocemos también has estado actuando tú eres del hospitalet has estado actuando en hospitalet en un montón de sitios ¿qué sientes cuando bueno has estado en muchos escenarios bailando y ahora cantando ¿qué sientes cuando estás ahí arriba? Pues ahora siento mucha alegría me siento muy cómoda ¿cómo que no necesito? necesito cantar igual que necesitaba y necesito bailar ahora necesito estar cantando constantemente que el público me oiga porque me desprenden tanto cariño que yo no me imaginaba que eso fuera a ser así porque mis primeros comienzos y actuaciones era como un poco de miedo a la recepción de la gente y la verdad que me sorprendía cada vez más porque eran muchas palabras de motivación de apoyo de alegría y mucho sentimiento mucha gente se emociona escuchándome cantar dicen que tengo una voz muy dulce y que llega al corazón y eso es muy importante para mí llegar a los corazones claro, claro, claro tú es que creo que has nacido muy artista no sé si en tu familia hay algún precedente alguien ha cantado hay cantar no tengo una prima en Madrid que canta pero todas somos bailarinas pero cantantes bueno, pues no está mal bailar, cantar oye, ¿qué es para ti el éxito Rocío Ramírez? cuéntame el éxito pues ser reconocida por todo el mundo realmente que todo el mundo sepa quién eres por tu música y sobre todo por tu forma de ser y que es lo más bonito que han dicho de tu música de tus canciones sobre todo de este charnega flamenca que está siendo muy bien acogido muy bien recibido ¿qué es lo que te dicen? cuando la gente por ejemplo ahora venías aquí a la radio venías escuchando Radio Teletaxi no sé si eres habitual oyente de Radio Teletaxi desde pequeña desde pequeñita bueno, pues gracias he ido a todos los canzán habidos y la fantasía mi madre me llevaba siempre mi hermana, todos hemos ido a todos los festivales que habéis hecho y la radio en casa siempre ¿y qué sientes ahora al oír una canción tuya aquí en Radio Teletaxi y estar hablando con nosotros? pues imagínate no me lo creo estoy súper contenta que he llegado y le digo madre, madre mía llevo toda mi vida escuchando esta emisora en casa y ahora que sea yo la que voy a ser entrevistada y está mi música un sueño bueno, decía que venías aquí a la radio y has oído que han pedido tu canción eso es lo más bonito que te puede pasar sobre todo aquí en Radio Teletaxi que pidan tu canción que les llame la atención que les guste es muy bonito, ¿verdad? ¿qué sientes tú cuando oyes tu canción sonar aquí en Radio Teletaxi, Rocío? pues mucha alegría se me hincha el corazón es que no me cabe ni el pecho es de emoción de alegría de satisfacción de decir bien vamos bien poco a poco pero vamos bien está sonando muy bien esta canción estamos en verano me imagino que tienes que tener muchas actuaciones para este verano no sé si puedes decirlo si quieres decirlo el 9 tengo una y el 11 me voy para Jaén dinos, dinos, ¿dónde? bueno, en tus redes sociales Rocío Ramírez pueden seguirte oficial Rocío Ramírez oficial en Instagram en Instagram estás en TikTok también sí en Facebook Rocío Ramírez Canteras en YouTube pero sobre todo muy importante cuando a ti te gusta un artista cuando quieres que a ese artista le vaya bien las canciones tus canciones están en plataformas digitales sí que se bajen bueno, que compren la canción eso hace bien a un artista el comprar tus canciones evidentemente también hiciste una versión de India Martínez 90 minutos sí tengo que decirte que hemos intentado también conseguir por tierra, mar y aire un audio de India Martínez pero nos ha sido imposible no lo hemos podido conseguir sí, sí también lo hemos intentado pues mira me hubieran matado no lo hemos podido conseguir lo siento pero ¿qué pasó con India Martínez en el hospitalet Rocío? tú no viste a India Martínez en el hospitalet y le cantaste no, a Antonio Orozco ah, a Antonio Orozco Antonio Orozco, vale si ve a India Martínez me desmayo igual que con Niña Pastori si la veo yo creo que me he hecho a Antonio Orozco pues a Antonio Orozco ¿qué tal? pues ¿qué pasó? que yo fui al bueno, hizo el pregón porque como de hospitalet y luego fuimos por la parte de atrás a ver si había suerte de saludarlos y como mucha gente de hospitalet ya me conoce sabe que me dedico al mundo de la canción me dijeron Rocío cuando salga canta cuando salga canta digo no hombre ¿cómo le voy a cantar? que no va a escuchar que mucha gente mucho ruido que sí que si tú le cantas se va a parar pues nada me armé de valor y cuando salió pues le encanté un trocito de de pedacito de ti me cogió de la mano y me escuchó y un trocito porque claro con tanta gente y se tenía que mi hijo que que tenía una voz muy bonita y yo pues me fui pues contenta claro, claro Antonio Orozco muy buena gente sí creía que era con India Martínez y ¿por qué grabaste esa versión de 90 minutos? que también está en plataformas digitales lo digo para que porque me gusta mucho me identifico mucho habla de amor y es muy bonita la letra me gusta mucho India Martínez como es como persona igual que Niña Pastori para mí son personas que transmiten mucho son muy sencillas y son muy no sé qué bien bueno pues seguimos esperando ese audio en cuanto llegue te lo enviamos oye y después de esta canción ¿qué es lo que tienes preparado Rocío? pues seguir haciendo música quiero sacar mi disco quieres sacar tu disco eso será lo próximo y ¿para cuándo más o menos? para estar preparado solo lo digo por eso pues yo quiero que sea para final de año ¿sí? sí ya tienes muchas canciones escritas sí algo que nos puedas adelantar bueno tengo canciones escritas y tengo versiones de covers que me pondré algo ¿no? porque ¿por qué no? claro claro tengo en plataformas tengo Valgame Dios tengo 90 minutos tengo otros temas míos propios tengo colaboraciones con un señor de República Dominicana que graba una bachata y tengo otras otras versiones de artistas como Antonio Orozco El pedacito de ti El regalo del junco y no me lo creo que es otra versión de Manzanita si no me lo creo recordar mal es verdad y son versiones que yo canto y a la gente les gusta porque yo las he trasladado a la balada balada flamenquita ese es el estilo que quieres tener tú ese tipo de bailada balada así aflamencada como nos has estado demostrando en tus canciones si flamenco pop y así marchosa es flamenquito es que lo que llevo adentro suena de maravilla oye que quieres que digamos aquí en la radio en Radio Teletaxi cuando presentemos tu canción que decimos como te presentamos además de con cariño que eso lo hacemos siempre pues no sé pues me ha dejado pillado no sé qué decirte bueno que te deseamos todo el éxito del mundo que ha sido un placer conocerte no sé si tu madre el otro día me decía yo estuve hace años en la radio en esta no había estado es que esta es donde yo he estado ah estuvo ya aquí vale vale contenta con su hija ay yo sí que va a tener mucho éxito usted siempre téngala así con los pies en el suelo porque vamos a ver mucho a Rocío Ramírez que le deseamos todo el éxito que le va a ir muy bien y aquí aquí nos tiene para lo que necesite sí yo estoy pendiente todos los días de la radio claro y cuando la ponéis de seguir la grau y se la mando porque igual está trabajando porque me envían el trabajo que bien hija ya te han puesto otra vez digo ay que alegría oye para terminar quieres decir algo a tus fans a tus seguidores sí claro a alguien que nos esté escuchando miles de saludos quiero mandar que todo el mundo me esté diciendo manda saludos bueno antes que nada quiero agradecer la oportunidad de que se pueda escuchar mi música de que hoy esté aquí a mis seguidores que no dejen de apoyarme y seguirme como lo están haciendo que cada vez somos más que bien y yo noto mucho el cariño de ellos y mientras ellos quieran yo voy a seguir claro mando un saludo a toda mi familia voy a hacerlo en global a toda mi familia los que están aquí y los que están fuera en otro país mi marido mi hijo todo saludo para todos a todas mis compañeras de flamenco y me están escuchando y dice tienes que saludar a los mortadillos así que un saludo para ellas y un besito para todo que me escuche y espero que seamos más en la familia de Rocío Ramírez y como no oye a mi Alfred de la compañía aquí cuando viene Alfred me dice yo quiero que mis artistas se vayan contentos el jefe también me lo dice que no se vaya un artista que no se vaya contento ¿te vas contenta? ¿bien? ¿de que te hemos tratado bien? yo no me quiero ir ah vale pues quédate quédate yo estoy aquí hasta las 12 quédate ningún problema sí me voy muy contenta de verdad que sí sí ¿con ganas de volver otro día y de contarnos más cosas? claro volveré volveré no te olvides de mi cara que volveré ni tú de nosotros no te olvides Rocío ha sido un placer compartir este ratito contigo de verdad me lo he pasado muy bien y yo me ha hecho llorar y todo bueno eso me gusta yo que soy muy sentimental eso me gusta soy muy sentimental gracias y recuérdanos con cariño y gracias por estar con nosotros y vosotros a mí también todo lo mejor para ti un beso grande gracias un besote para ti y para todos gracias gracias